La Comisión Internacional de Verificación se constituye el 28 de septiembre de 2011 para verificar la declaración de final definitivo de la violencia por parte de Euskalita Azcatasuna. Durante los últimos seis años, la Comisión junto con las instituciones y sociedades similvascas ha trabajado con el objetivo de conseguir un final ordenado de la violencia. Desde que constituyó, la Comisión ha verificado que ETA ha cumplido su compromiso de cesar todas sus acciones violentas. En enero de 2014, la Comisión verificó que ETA había sellado una cantidad específica de armas, municiones y explosivos. Este fue el primer paso hacia el desastre de ETA. El 27 de marzo y el 6 de abril de 2017, respectivamente, los parlamentos Navarro y Vasco avalaran el papel de la Comisión y la instaron a seguir desarrollando sus buenos oficios para culminar el desastre unilateral, completo, definitivo y verificado de ETA. Con este objetivo, hoy, la Comisión ha recibido por parte de un representante de la Sociedad Civil Vasca, John René Echegary, información relativa a la localización de armas, municiones y explosivos de ETA. Esta información ha sido inmediatamente puesta a disposición a las autoridades francesas pertinentes que ahora lo tengo. Bueno, ellos van a asegurar y recoger el arsenal de ETA. La Comisión no estará involucrada en esta fase. La Comisión cree que este paso constituye el desastre de ETA. La entrega de información por parte de representantes de la Sociedad Civil tuvo lugar en el Ayuntamiento de Barona, bajo la invitación y la presencia del alcalde de Barona, John René Echegary. De la entrega de información también fueron testigos su excelencia Mateo Zubi, al subispo de Bologna y el reverendo Harold Wood, expresidente de la Iglesia Metodista en Irlada. Desde 2011, la Comisión ha trabajado estrechamente con actores políticos y sociales vascos, incluyendo al gobierno vasco, partidos políticos, sindicatos patronales y la Iglesia Católica Vasca. La Comisión también agradece al presidente del país vasco, Inigo Urcuyo, por su apoyo durante estos años. La Comisión les agradece a todos su ayuda y cooperación en la tarea de verificar el alto esfuerzo y el final definitivo de la violencia. La Comisión confía que con el apoyo de todos los actores relevantes, este paso histórico ayudará a consolidar la paz y la convivencia en la sociedad vasca.